¿Qué es lo que ha pasado en el equipo de Bermeo? Bueno, nos hemos reunido en el equipo de Bermeo, en el equipo de Bermeo. Fútbol en el equipo de Bermeo y en el equipo de Bermeo, en el equipo de Bermeo, en el equipo de Bermeo. Vine a buscar una oportunidad y al año siguiente me llamaron de aquí de Bermeo y para mí es una oportunidad especial porque es venir a un equipo ganador y aquí ya es un nivel superior o el mejor nivel que hay en España y es una experiencia muy bonita. Deporte es prioritario a usted. Gero fútbol ha dado, gero deportes. Es un privilegio que es. Bueno, Bermeo es un gran privilegio. 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 Hora tan bihortu edo iru por lo menos. Da, gero neguen, beazkontrenatendaz. Zapatupe, bebaiz. Festibuepe, bebaiz. Genti etan ajuntetenga negune da. Parece mentira que se haga tan duro hacer 20 minutos, pero hay mucho trabajo detrás. Mucho trabajo. Es un gran privilegio. Ramos es un gran privilegio. Es un gran privilegio. Pero es un gran privilegio. Es un gran privilegio. Bueno, es un gran privilegio. El patrón es llevar el bote y procurar que nosotros veamos dos a una. Que tú vengas para la vila y acaban la palabra para equilibrarlo. Es todo mental. Azalea... Arraune haukera politxaz komooten. Ogoiñotik arrauniini biltzeko, urdebetik arrauni neitzeko, bilbo urretatik errekatik ere egotuteko. Arraune haure gaus eta gaudit hauko politxek eta beratxatisena pertsonirit betetek. En Bermion agramblarizatik hause politxe da, ze herrizen ikusten da fizinio asko dagoela. Gainera, geiz hau Bermion tarra esan da, geiz hau sentitezu gentien intjerra. Herri askotan esto eskulle gure asko. Se eskan nin urdei bai beti da, ire bazten da buen equipo bat. Bai, herri askotan asko gud askulle, da, eskertxekue da. Bai, bueno, Bermion kules, Bermion gud askuelles, nion bez. Llegar aquí fue sorprendente, porque ya poco a poco el pueblo se va piñendo de banderas. Todo el mundo por la calle te para, te pregunta, que tal va la trainera. Afixinue, egize da guaz datorla asko. Segiten du askoena, gein jarra asko ga, segiten du askoeda, beti da, ire bazzi do galdu. Bai, egeiz hau da, ire bazten du zeniko, hori besan nin bit. Bai, bai, bai!